Gracias, muchísimas gracias Jacqueline Redondo, televidente de Noticieros hoy mismo y es que se ha registrado un nuevo hecho violento acá en la zona atlántica del país específicamente en el barrio, el centro del municipio de Jutiapa, Atlántida pero que sea el portavoz Hermelo Madrid que nos brinde más detalles sobre la investigación y el levantamiento cadavérico de este ciudadano, buenos días Muy buenos días Don Aún, efectivamente, primero feliz y bendecido inicio de semana un hecho lamentable que se está realizando las diligencias investigativas ocurrió en el barrio, el centro del municipio de Jutiapa efectivamente fue trasladado esta persona aún con vida hacia un centro asistencial de esta ciudad de La Ceiba, donde lamentablemente, posteriormente fue reportado como fallecido se hizo el respectivo reconocimiento del cuerpo, donde según los médicos forenses los médicos determinaron que perdió la vida a consecuencia de varias heridas producto por disparos por arma de fuego posteriormente fue trasladado hacia la morgue judicial de esta ciudad de La Ceiba para realizar la respectiva autopsia se está investigando sobre las personas que pudieron haber disparado contra la persona, contra la humanidad del odio exiso para dar con la identificación y darle captura posteriormente para ponerlo a la orden de las autoridades competentes según información, él respondía al nombre de Juan José Estrada López de 21 años, originario y residente en el municipio de Jutiapa, Atlántida ¿Se han intensificado las acciones en esta zona debido a los últimos hechos que se han reportado? Efectivamente, por lo tanto la Policía Nacional como una institución responsable de garantizar la seguridad de las personas se realizan constantes operativos para poder mantener el control en cada uno de los diferentes sectores Muchísimas gracias, Hermelo Madrid, portavoz de la unidad policial número uno en el departamento de Atlántida Regresamos con ustedes compañeros al estudio en Tegucigalpa